Deseo que estas fechas puedan ser una gran oportunidad para pasar un tiempo de calidad y alegría con sus seres queridos, su familia y todo aquel que te rodea, para disfrutar en gran medida de la buena energía que nos transmite esta temporada. Aprovecho esta época para desearlas lo que el dinero no puede comprar. Salud, paz, amor, bienestar, alegría y la unión familiar, la bondad hacia nuestro prójimo, pero sobre todo el amor hacia aquel. Que en esta temporada haya una conexión especial con Dios y su presencia se sienta en tu hogar y en tu vida, pero sobre todo en tu corazón. Feliz Navidad, les mando un fuerte abrazo y bendiciones con todo mi aprecio para ti y los tuyos. Les deseo con todo el amor la Doja Alonso y su familia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.